regresamos y es jueves vamos a esta sección de hablemos de protección para vivir seguros oye temas bastante interesantes en esta sección que me toca ver ¿No? Y en esta ocasión me toca participar y sobre todo muy contento de recibir a Lupita Hinojos que está acá con nosotros bienvenida que gusto tenerte verte. Gracias Joel igualmente encantada de estar aquí esta noche contigo. Muchas gracias y hoy el tema interesante seguros para autos fronterizos que aquí pues son muchos. Muchísimos Joel fíjate que hoy les traemos a todos los televidentes y radio escuchas este tema tan interesante y tan importante porque muchísimas personas no saben que los autos fronterizos que circulan aquí en toda la franja fronteriza y especialmente nuestro estado pueden ser asegurables. Entonces bueno primero que nada vamos a definir que es un auto fronterizo que son todos aquellos automóviles cuya factura de origen fue expedida en un país que es diferente al nuestro. Es decir en Estados Unidos, en Canadá o también en Sudamérica aquí dentro del territorio nacional pues pasan automóviles tanto por la frontera norte como también por la frontera sur aunque son los menos, ¿no? Entonces bueno, eso serían los autos fronterizos. Ahora, dentro de los autos fronterizos existe diferentes categorías y es importante definirlas, establecerlas para saber que qué tipo de seguro pueden tener, ¿no? Entonces las categorías que son dentro de los autos fronterizos pues son los autos fronterizos como tal, los automóviles que son importados o los que son nacionalizados por decreto. Hay diferencias entre uno y otro. Los fronterizos son todos aquellos vehículos que pasaron por aduana que cuentan con un pedimento de importación y que pueden transitar únicamente en la franja fronteriza. Los automóviles importados o regularizados también cuentan con un pedimento de importación y este les permite circular por todo el territorio nacional. Los nacionalizados por decreto, estos de origen, no pasaron por aduana, sin embargo, por un decreto que existe, pueden ser legalizados y circular en todo el territorio nacional. Como los que el que tenemos en este momento. Exactamente. Que ampliar un por ciento. Así es. Y por otro lado están aquellos automóviles que aún no se encuentran legalizados, los conocidos como autos chocolate, que son todos aquellos que se encuentran dentro del territorio nacional y que no cuentan con un pedimento de importación. Ahora, ¿cuál es la buena noticia, Joel? Sí. Como los accidentes no avisan y no distinguen si un automóvil tiene o no tiene seguro, es bien importante que todos estemos protegidos con nuestras unidades. Entonces, bueno, ¿cuáles de todos estos automóviles que les acabo de decir pueden tener un seguro? Pues la buena noticia es que todos. Hasta los. Hasta los no legalizados o chocolates también, sin embargo, hay dos categorías de seguros. Los seguros que te cubren con cobertura amplia, que es la que te cubre los daños materiales, el robo, responsabilidad civil, que es el daño a terceros, gastos legales, gastos médicos de ocupantes de asistencia legal, esos son para autos fronterizos, para importados o regularizados y nacionalizados por decreto. Y los autos que no son legalizados, solo pueden adquirir la cobertura básica, que es la responsabilidad civil, sería lo más importante, porque ante un choque, pues a lo mejor no puedo solventar el gasto de mi unidad, pero si el daño que yo pueda hacer a un tercer automóvil o una casa habitación, etcétera, que pudiera resultar en un alto costo de dinero. Claro. ¿No? Entonces, imagínate qué importante este seguro de responsabilidad civil te cubre hasta por tres millones de pesos. Ah. ¿No? Entonces, es una suma muy considerable que tenemos que voltear a ver, la verdad es que asegurar los automóviles es sumamente sencillo, obviamente, se requiere tener una documentación y una recomendación muy importante que les traigo a todas las personas que nos están escuchando. Sabemos que aquí en el estado, Joel, pues se pueden adquirir automóviles fronterizos pues muy fácilmente. Entonces, cuando vayan a adquirir un automóvil, pueden verificar el número de serie, pueden saber si se trata de una unidad llamada de salvamento o no. ¿Qué es esto? Una unidad que haya pasado por un tema de un siniestro en Estados Unidos o en el país del que provenga. Esto es bien importante que lo sepan, que lo revisen, pues, número uno, para que sepan los probables, las probables sorpresas que pudiera traer este automóvil. Y número dos, porque a la hora de asegurarlo, pues, a lo mejor se suma asegurada, va a mermar un poquito, sin embargo, de todas maneras los podamos asegurar, ¿No? Entonces, por ahí la recomendación. Es una muy buena noticia y veíamos en pantalla también los puntos de contacto de Lupita para que, pues, toda la gente que además, como tú bien dices, en Baja California, es muy común tener autos fronterizos, legalizados o no, y además, como parte de este decreto, bueno, pues, que ahí vemos en pantalla tu teléfono de WhatsApp para que también invites a la gente que se acerquen, cualquier duda que tenga respecto a estos seguros para autos fronterizos. Claro que sí, pues, me localizan en mi número, que es el seiscientos doce diez cuatro ochenta y ocho diecinueve, y en las redes sociales como Lupita Hinojos, Seguros GNP La Paz. Ahora, importante es también, si nos puedes platicar, ha habido ya gente que se interesa en los seguros, me imagino que también hay trajes a la medida, y por eso la importancia de insistir en que se acerquen con Lupita para cualquier duda, ¿No? Así es, todos los seguros siempre son a la medida, en este caso de cada automóvil, ¿No? Depende el costo del año del automóvil, de la marca, del modelo, todo esto va a generar en una, en un monto específico para cada auto. Y en el tema de los seguros de cobertura básica, por lo regular, es igual, la verdad es que es muy fácil adquirirlos, la prima es muy baja, es una prima anual que se puede pagar de forma fraccionada, entonces, no hay pretexto, Joel. Es mejor estar seguros. Así es. Lupita Hinojos, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Esto fue Hablemos de Protección para Vivir Seguros.